Música Estamos de vuelta con tu favorito Lainaz Me Gusta de Noche con la familia López ¡Oh, con nubes de fuego! ¡No, espérate! ¡Oye, bienvenido! Estamos celebrando el Día de Reyes Lainaz, qué bien, qué linda esa niña Ella se acordó del programa de su mamá Entonces, ahora vamos a hacer un juego, Lainaz, contigo, mamá y yo Resulta que aquí tenemos un recipiente lleno de agua Esto se llama flota o baja Yo sé Cada vez que tú adivines uno, yo te voy a regalar una paleta Yo quiero comer una Ok, entonces Tienes que ganar primero Tienes que adivinarlo Vamos a empezar con esta aceituna, Lainaz Baja Esa aceituna, baja o flota Baja Baja ¿Seguro? Sí Maestro, seguro ¡Baja! ¡Bajó! Primera paleta Espérate, ve guardándola ahí Ve poniéndola ahí, tus paletas Bien de paleta Entonces, dale tú con el segundo artículo Bueno, se duerme Entonces, Lainaz, vamos a continuar ahora Ay, Dios mío Con estos lentes Esos lentes de abuela Baja Baja ¿Segura? ¿100% segura? Sí ¡Bajaron! ¡Bajaron! ¡Ey! 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 Mira, ¿quién la va a dormir hoy? Dos Papá, yo saben Entonces, Lainaz ¿Este huevo Baja o flota? ¡Llota! ¡Llota! ¿Qué dices? ¡Flota! ¡No, baja, baja! ¿Baja o flota? ¡Flota! ¡Flota! A la una, a las dos ¡Bajó! ¡Ok! ¡Ya sé, mi hermina! Eso, espérate Te falta Dale, mamá, entonces Continuamos ahora con este mini Una velita de arbolito Sí ¿Baja o flota? Baja Baja ¿Ya lo quieres poner? Ok, ya lo quieres poner Vamos a ver Dice ella que baja ¡Flota! Te quedan dos, Lenas Ok Esta velita más pequeña ¿Baja o flota? Baja Baja Obvio que... ¡Flota! No, porque estamos muy, muy adentro Y lo que están muy afuera No, porque bajo ¿Flota? Entonces Queda uno Dale, mamá El lapicero, Lenas ¿Flota o baja? Digo que baja Dice que baja ¿Segura? Sí No, flota Flota ¡Flota! ¡Flota! Muy bien Espérate, no Una Porque la última, entonces Como esto es paleta Ay, papá Entonces la última va a ser la paleta Para que te gane esta última paleta Si yo entro a la paleta ¿Baja o flota? Obvio que... ¡Dámela! No, pero dilo primero Baja Baja Digo... Piénsalo bien Baja o flota Baja o flota Baja o flota Quiero que flota ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! Entonces, vamos a ver, Lenas ¿Cuántas paletas te ganaste? Cuéntalas ahí Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Cuatro paletas, maestro Muy bien Bueno, entonces, no se muevan Seguimos con más Celebrando el Día de Reyes Continuamos en el Black Night Me gusta de noche, maestro Hoy la familia López Celebrando el Día de Reyes Recordamos que falta Chanel Está en Madrid Entonces, la gente está viendo este juego Y ya lo conoce Y dicen Joel, ¿te atreves a hacerlo con tu familia? ¡Sí! Está buena la paleta Voy a explicar en qué concita Vamos a jugar los tres Aquí hay cartas Vamos a hacerlo por ronda Quien saque la carta más pequeña Pierde Y tienen que mojarlo ¿Ok? Diale Entonces, las chicas primero Escoge una carta, Lisa La que tú quieras Digo, de arriba Tienen que escéngase mi molde Lisa, saca la... ¡Ah! Agárrala ahí, muy bien Lenas Saca una Te la paso La de Lenas Enséñasela a la cámara Lenas Trece Bueno, listo ya Después de esto ¿Qué hay? ¡Aquí te lo que tienes agua! Y yo saco el número Tres Quiere decir que a la persona Primero que van a mojar Es a mí ¿Dónde está el agua? Mírala aquí Cada una con un vaso Cuando cuente tres Espérense No, no le despegaste Todavía Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía 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 Cuenta Cuenta en tres Tiene que ser así Cuenta en tres Una Dos Tres Tres Ok Muy bien Vamos al segundo Entonces La venganza es dulce Y se sirve caliente Yo creo que Escoge Liza Escoge Yo quiero Enséñale a la cámara No, no podemos hablar Dos Lenas Ocho Siete Tenemos que mojar A Liza Blanco Venga Espérate 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 Bien, una Echame acá Dos Y tres ¡Eso es el cielo! Última ronda Entonces Última 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 ¿Quién sacó primero? Lenash primero Te las hago, Lenash ¡Seis! ¡Seis! ¡No, nueve! No, seis ¡Venticien! Seis Dale, Elisa ¡Cinco! ¡Eso! ¡Aquí viene con los gallos! ¡A papá! ¡A los dos! No, espérate ¡A los dos! No, mira Mira Las dos a mí Vamos a hacer una cosa Y con esto nos vamos a la pausa Yo me voy a hincar Ayúdate Para que me tiren el agua de arriba No, no, déjala De arriba Las dos así Una Dos ¡Y tres! Seguimos con Madre Lerna Y me gusta de noche Mis mujeres me ganaron, señores Perdí Ay, hombre Me dio cosita ¿Ya perdió? ¿Yo? ¿Papá? ¿Y tú? ¿Qué le das? 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 ¿Qué le das?